Hola Hola Este es un video sobre cosas sobre mi No se cuantas Pero tengo algunas Que no siquiera se como contar Bueno, bueno comencemos Ok, bueno comencemos Primera cosa, no Segunda Mi color favorito Es el azul Pero Yo no se porque Casi toda mi ropa Es color rosa Así que por eso Siento siempre que es el color Alexa Bájale un poquitito Entonces La verdad siempre como No sabía Si era como Mi color favorito era rosado Yo estaba como Pero siempre me gustó el azul Y no se porque toda mi ropa Es color Rosado Bueno Esa es la gente Tercera cosa Si tu vienes a mi cuarto Es todo negro Es todo negro Bueno Bueno Son las paredes No arriba Solo acá Y allá atrás Mío En el background Pero mi cama Está llena de almohadas Y Peluches Y peluches Rosados y azules Pero más rosados Bueno Más como medio Arcoiris 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 Me acuerdo Y solo Vamos como por dos O tres O cuatro O cinco Ok Ni llevamos tantas cosas Solo llevamos dos minutos Dos minutos y veinte segundos Y ya No sé en qué número vamos Bueno Ok Me gustan mucho los takis Me gustan mucho los takis Soy muy habladora Soy divertida Por lo que se me puede llorar Por nada La broma La broma Y nunca lloro Bueno Si es la verdad Si me apagan la luz Cuando yo no quiero Empiezo a llorar Porque me da miedo La oscuridad Bueno No me da miedo La oscuridad Sino que me da miedo Lo que hay en la oscuridad Me gustan mucho Los Krux Eso no tiene nada Que ver Y los Nike Los Comfort Y los Vans Y Adidas Estos son los únicos zapatos Que me gustan Ah Y soy talla Pégame Soy talla dos y medio Mira Es un dos y medio Pero no La verdad Todavía tengo Mi almohada De Frozen Que me gusta Frozen Mi mejor amiga Tiene un canal De Youtube Pero solo hace Shorts En la descripción Va a estar Su Youtube Para que lo vayan a ver Y Y ya Solo que creo Que no va a ser más Ya Bueno Vamos con otra cosa Y ya se me olvidaba Ok Sorry No me gusta la lluvia ¿Qué pasó? No me gusta la lluvia O sea La odio O sea La odio Otra cosa Ok Otra cosa Soy muy sensible No me gusta O sea Soccer No me gusta El silencio No me gusta Me gusta Gritar No me gusta No me gusta Gritar Pero no Me tenías Que confiar Ok Ese es mi hermano ¿Cómo te llamas? Dylan Morales Se llama Dylan Enrique Morales Es que no me Sabo el nombre Ok Repite conmigo Dylan Dylan Enrique Enrique Morales Morales Duro Ahora decilo Dylan Enrique Morales Duro Dylan Enrique Morales Duro Si También es loco Como yo Es el más loco De mi familia O sea No soy loco Ok Ok Bueno Yo sé chicos Pero Se me va a acabar El tiempo ¿Qué? Puse mi cámara Que terminara En el minuto 6 Con 40 segundos Y ya se va a terminar Así que solo faltan No sé cuánto Pero Y ya se va a terminar Y ya se va a terminar